Las cajas de recaudación de rentas municipales se encuentran sin servicio ya que un transformador falló y se encuentra sin sistema. Empleados confirmaron que anoche, por las lluvias y la tormenta eléctrica, se afectó un transformador y se fue la electricidad. La energía eléctrica fue reactivada, no así el servicio de aire acondicionado ni el sistema para realizar pagos y trámites. El oficial mayor, José Alberto García Guerrero, quien confirmó que el transformador podría renudarse por la tarde, puntualizó que las lluvias del fin de semana ocasionaron inundación en el sótano con afectación a computadoras, inmuebles y documentación. Con información de Gerson Martínez, imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com